Y se la va a entregar a Francisco Javier. Por favor, pasen la luz a todas las personas que tienen el velito. Cuando se les entrega una velita a las personas que acompañan en este café en el rosario, si la ocuparon en la Santa Misa, también la tienen que ocupar en todo el Santo Rosario para que tengan su velita encendida. Ahora pido a los padrinos que tomen las veladoras del bracito derecho y el bracito izquierdo. Una se le entregan a Diana, Yona, U y la siguiente a Zuri. Reciban estas veladoras, símbolo de Jesucristo, luz que rumbra a todas las naciones. A ustedes dos también les encabandamos muchos desmomentos de oración. Nunca se olviden de elevar una pregaria a Dios para seguir pidiendo por su descanso eterno. Ahora pido a la madrina que tome la veladora roja, que simboliza el corazón de la cruz. Y se la va a entregar a Joaquín, esposo de nuestra hermana María Margarita. Recibe esta veladora roja, símbolo de Jesucristo, que es la luz que alumbra lo más profundo del corazón humano. Pero esta veladora roja también simboliza el corazón de tu madre esposa Margarita. Simboliza todo ese amor, puro, sincero, que hoy día se prometieron en el altar. Y por toda esa vida que vivieron juntos bajo el vínculo matrimonial, ahora solo te queda agradecer a Dios que pudieron cumplir el mandato por excelencia de todo matrimonio, hasta que la muerte los separe. Y fue únicamente la muerte quien los separó. Agradece a nuestro Señor el haber puesto en tu camino a Margarita, tu esposa, juntos pasearon de la mano cuando eran jóvenes. Y ya unidos en matrimonio, juntos subieron la cuesta de la vida. Seguramente no les fue fácil, pero juntos estuvieron siempre en el dolor y en la alegría, en la salud y en la enfermedad. Durmieron junto al fuego en los inviernos para no pasar mucho frío. Unidos para los invisibles de la vida matrimonial, y el amor de ustedes se consolidó en los años y en los hijos. Tu esposa ha partido ya por mandato del Señor, pero toma en cuenta que la vida de ella florece en cada uno de sus hijos aquí presentes. Llegaron a la cumbre del matrimonio. Nada le debes a tu esposa Margarita, y por su parte nada te debe ella a ti. Entonces que descansen en la paz de Cristo, hasta que algún día tú te reúnas con tu esposa allá en el cielo, y así juntos bendigan por siempre el santo nombre de Dios. Esta canción te la dedica tu amada esposa con mucho cariño para ti y para todos tus hijos. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerrame detrás. A solas yo te extrañaré soñando de regresar. Recuérdame, Recuérdame, a mi tuve que mirar. Recuérdame, que la canción te hace llorar. Tal vez con sus tristes notas me recordarán. Recordarás hasta que en mis brazos estén, recuérdame.